Otro video más dando círculos derechos, miren nada más que hermosura de Potranca, Anca partida, muy buenos cuartos traseros y cuartos delanteros, un desarrollo muy bueno para sus 20 meses de edad y una estatura ya de muy buen tamaño para su edad. Hoy día 11 de agosto de 2022 estamos tomándole estos videos para que vean nada más la elegancia de Potranca y la oportunidad que tienen de adquirirla a un bajo precio como la verán publicada en varias de nuestras páginas, entre otras en YouTube, en Facebook, en Instagram, Venta de Caballos, Rancho Buma. Ahí podrán encontrarnos con varios de nuestros ejemplares que estamos poniendo a sus respectivas órdenes y que son animalitos que nos preocupamos pues por tenerlos ya con buen manejo para trasladarlos de muy buenas líneas genéticas y de buena estampa. Feliz tarde y un saludo para nuestros clientes y amigos.